El Hotel Colombo ofrece alojamiento en Maraz y dispone de restaurante y centro de fitness. También proporciona wifi y aparcamiento privado gratuitos. Todas las habitaciones incluyen baño privado, televisión portable y vistas al jardín. Además, algunas cuentan con bañera de hidromasaje y también se sirve un desayuno diario gratuito. El Hotel Colombo dispone de recepción 24 horas, jardín, sala de juegos, mostrador de información turística y consigna de equipaje. El Hotel Colombo se encuentra a 700 metros de la plaza principal de la ciudad, a 800 metros del mercado de artesanía y a 15 kilómetros del aeropuerto de Anta. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.